Ya estamos de regreso tras la pausa comercial y le contamos que San Antonio Unido a las 16.30 horas reside. A Independiente de Cauquenes se operó una fecha más del campeonato de la segunda división del fútbol chileno. Un partido en el cual los Lilias tratarán de sacarse la derrota de la sufrida el miércoles pasado ante Naval de Talcahuano y también escalar en la tabla de posiciones. Tras la derrota ante Naval en Talcahuano, el plantel de San Antonio Unido no tuvo tiempo para lamentos y ya piensa en su próximo desafío. Cuando este sábado reciba a Independiente de Cauquenes, rival relativamente desconocido de que ha sido el único elenco que no ha enfrentado en este campeonato debido a la suspensión del duelo en la región del Maule. Un equipo desconocido porque no lo hemos enfrentado, un equipo que está intentando salir de ahí desde el fondo, pero también desde el fondo cerca nuestro. Estamos a dos o tres puntos me parece de ellos y como todo muy difícil, especialmente ya que cada vez queda menos. La verdad que, como tú dices, no me he enfrentado, pero creo que con este técnico, como lo ha hecho en todos los partidos, debe tener claro cómo enfrentarlo. Así que, nada, vamos a ir a buscar los tres puntos para poder seguir con las opciones únicas. Creo que nosotros, sin es cierto, perdimos el último partido con Naval, pero no sé si es suerte o destino, estamos con las mismas chances desde antes de ese partido. Equipo del Puerto que no ha tenido la regularidad esperada, al igual que el resto de los cuadros de la segunda división. Por esto, aún no hay un gran protagonista en este torneo de transición. La regularidad ha sido la constante de esta categoría y va a seguir siendo lo mismo. Yo creo que va a ser muy difícil que un equipo se arranque. Yo creo que esto no se va a definir hasta las últimas dos fechas. Yo creo que tanto para subir como para descender. Nosotros veníamos de ganar una buena racha de tres partidos. Este partido lo teníamos controlado para ganar, lo perdimos al final. Colchagua le gana Recoleta de visita, Mayeco vuelve a empatar. Entonces Melipilla pierde con Santa Cruz, que también Melipilla venía ganando. Entonces está muy irregular, está muy irregular. Ahora hay que intentar asegurar los partidos locales. Es un campeonato súper estrecho que en cualquier momento pasa cualquier cosa. Cualquier equipo puede estar puntero. Así que nosotros estamos con la esperanza de poder de aquí a los partidos que nos quedan estar peleando la punta y por qué no campeonato para poder jugar una final. Respecto a las bajas, estas son varias. Narciso Cabrera por lesión, Adán Vergara y Juan Pablo Carrasco por acumulación de cartulinas amarillas y Gerardo Basáez tras ser expulsado este miércoles. Con estas bajas, intentarán dejar los puntos en el puerto siendo protagonistas. Gerardo y hoy día, que hoy día volvemos a los entrenamientos por el viaje, ver cómo llegaron, ver las lesiones, algunos salieron con algunas molestias, hoy día evaluar bien y ver hoy día ya definir el equipo que va a entrar mañana. ¿Y Narciso Cabrera podría estar a disposición? No, Narciso no, todavía tiene recuperación. Yo creo que ya va a estar para la pintana, no más seguro. Conjunto del timón en la gaviota que se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones en un rellido campeonato de la segunda división del fútbol chileno. Partido que se disputará este sábado a las 16.30 horas en el Estadio Municipal Doctor Algaro Enríquez, de lo que como es de costumbre transmitirá Chilena FM en el 101.3.